Cuando salí del bar, le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del radio Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del radio Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderece por la senda con mi vaga que desuelva Y enderece por la senda con mi vaga que desuelva Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta salva que una vez le prometí Sabita y ser la primera pa' que se acuerde Y enderece por la senda conmigo Del pagodo que nací Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvide Te juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvide Yo sé que por la noche desde un ente ya vení Usted se fue para el cielo y mi alma yo traí su fin Mamá vieja, yo le canto desde aquí Mamá vieja, yo le canto desde aquí Sabita y ser la primera pa' que se acuerde de mí Gracias por ver el video.